¡Nos vamos a Gere, nada más se detiene! ¡Nos vamos a Gere, nada más se detiene! ¡Nuestra bandera es Navarra entera! ¡Nuestra bandera es Navarra entera! Nuestra bandera, nuestra barra entera. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué pintaron, pequeño! ¡La tierra! ¡No somos unidad! ¡Somos caballos! 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 Gracias por ver el video.